La Procuraduría General de Justicia del Estado, PGJH, confirmó la muerte de uno de los dos policías investigadores que resultaron heridos de bala tras un ataque perpetrado por presuntos ladrones de hidrocarburos en la entidad. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, el atentado sucedió ayer por la noche, alrededor de las 10 y 40 de la noche horas, cuando personal de la policía investigadora solicitó apoyo sobre la carretera Ayonatapa, con dirección a Huichapan, luego de que un grupo armado baleara a cuatro elementos de seguridad, que viajaban a bordo de una patrulla. En el lugar de los hechos se encontraron dos vehículos, en los que presuntamente viajaban los agresores con impactos de arma de fuego, los cuales fueron asegurados, al igual que una patrulla de la policía investigadora que resultó dañada por los balazos. Confirma la arroba pgg barra baja hidalgo la muerte de un agente investigador tras el ataque de un grupo armado en la localidad de Yonacapa, municipio de Huichapan. PIC.twitter.com barra hambre cpfc3y, Jacqueline Servin, arroba jaquiservin, Januari 17, 2019 El saldo del ataque al que respondieron los policías investigadores fue de dos elementos baleados gravemente heridos, uno de ellos fue trasladado vía aérea a la ciudad de Pachuca para recibir atención médica. En tanto, el segundo elemento herido fue trasladado a un hospital de la capital del estado, en donde desgraciadamente perdió la vida esta tarde. Por lo ocurrido, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo inició dos carpetas de investigación, mientras que personal de la Dirección de Servicios Periciales y Ministerios Públicos trabajan para encontrar indicios que aporten datos a las indagatorias. Con información de Excelsior y el Sol de Hidalgo foto, Excelsior anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.